Hola amigos de Techcetera, ahora vamos a ver algo diferente, algo de una gama un poco más alta y muy alta de Realme. Y para eso tenemos a Sebastián. Sebastián, cuénteme qué hace en Realme. Bueno, aquí está Sebastián Kitian para todos nuestros amigos de Techcetera, soy Brand Experience Officer para todo Colombia y pues como ya lo dijimos, traemos nuestros más recientes lanzamientos de nuestra gama alta. Y podemos empezar con Realme 12, este es 12 Plus, son tres increíbles teléfonos, entramos desde el 12, 12 Plus y 12 Pro Flash, todos con una cámara increíble, con un diseño de bisel de relojería de lujo, como lo pueden ver es exquisito. Y un zoom que no se ve pero se siente. Y lo mejor es un zoom de hasta 120x con el primer lente de periscopio diseñado para Realme, pues trayéndolo para todos nuestros usuarios jóvenes. Y también tenemos nuestro Realme GT6, se lo lanzamos en Milán en mayo y también trae una cámara ultra nítida en temas de fotografía nocturna, un chipset de última generación acompañado de Snapdragon, temas de inteligencia artificial para que podamos remover objetos en alianza con Google Fotos, una carga rápida de 240 watts y lo mejor y lo que más les interesa es que en agosto también lanzamos la carga más rápida para todo el mundo y son 320 watts. Esto quiere decir que en 4 minutos, 30 segundos, tenemos carga del 100% del teléfono, que es lo que dura una canción, lo que puede durar una llamada rápida. Entonces ya no necesitas tener 8 horas toda una noche cargando el celular, tienes una carga muy rápida y lo mejor siempre desarrollando desde nuestros laboratorios la mejor tecnología para todos nuestros usuarios a nivel global. Sebastián, a la gente le asusta tanta velocidad. ¿Eso sí es bueno para el teléfono? ¿Será que la batería me va a durar lo que debe durar o va a morir? Claro que sí, es que esta batería no es solo la más rápida del mundo, sino también ultra segura. Contamos con pruebas, también un poco para que entendamos cómo funciona. Lo que hicimos fue una batería foldable y esto, ¿qué trae? Son cuatro módulos para que esta batería cargue en simultáneo. Así es que se mantiene una batería muy rápida, pero también muy segura, con pruebas de seguridad, para que también tenga una cámara de filtrado, de gas, de vapor. ¿Para qué? Para que en el momento que esté cargando no se genere un recalentamiento del sistema o de la batería, que sí tenemos una carga mucho más segura, para que quepan todos nuestros dispositivos y para que podamos ver no solo una carga rápida, otra segura, de muy buen desempeño y apoyada con 4.412 miliamperios, que nos va a dar, dependiendo del uso del usuario, hasta un día completo de uso del celular. O sea, carga rápido y tiene una buena capacidad como para que dure todo el día. Así es, es carga rápida, muy buen almacenamiento de batería y segura. Mucha gente dice, oiga, eso generalmente es solo para, como dicen, chicanear, no va a llegar al mercado, pero hemos visto que ustedes sí han cumplido y han traído. Entonces, ¿cuándo podemos esperar esto más o menos? ¿El próximo año? El próximo año vamos a tener y a saber en qué modelo de nuestras 3, 4 grandes referencias de producto lo vamos a encontrar, pero por el momento sabemos que seguimos con nuestro compromiso, desde 2023 trayendo la carga más rápida para el mundo, ya la tenemos nuevamente en 2024, en 2025 esperaremos en qué dispositivo para ofrecerla a todos nuestros usuarios y que tengan no solo una batería, sino estoy seguro que cámara, diseño y una experiencia perfecta de performance en esta distancia. Sebastián, a la mayoría de la gente le preocupa, ¿qué cargador le va a dar esa velocidad? ¿Va a venir en la caja o tengo que salir a comprarlo aparte? Todos los celulares de Realme ya vienen con su cargador integrado en la caja, es algo y es un plus de nuestra marca, van a encontrar no solo junto al celular su cargador, sino también un forro para que protejan ese diseño y para que la durabilidad del teléfono sea también más prolongada. Perfecto, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.